Puerta! 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 Hace alguno! Tira hace 4! Y otro arriba, la venta ¿Garaje? Pon clic de garaje ¿El mío? Si El smog, tío. Bajo por tiburón Cago en la puta, tío. Va muy tocado Joder, yo no le veo en garaje Puerta de baño Si, si, esta en la pared de garaje abierta Si, pero no le llego a ver, en plan Me ha disparado, yo creo que se ha pirado Se escucha uno por abajo de tiburón Brichea Dale Uno recortando fuego Ese drone es Ese drone es enemigo, por si queréis romperlo Ventana, ventana de toro Ventana de toro Piqueando la ventana En la ventana, Héctor Y uno picnic Sube picnic, Miguel Sube tiburón Sube tiburón Si, 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 sube tiburón Confía La han curado en el baño Hay un tío curando, si Muerto, muerto Muerto uno en amarillo Eh, toro, toro, pique 5 Te lo folla ¿De qué? Juego, juego, se metió en juego Si lo persigues te lo hace ¿Estás foco con el cache? Le da un par de tiros ¿Está metido a punto? Joder No pasa nada Voy a dronear A ver si tenemos algo más de info Vale Aguanten Mierda Frenense todos, frenense todos el ataque En baño ¿Uno? ¿Y otro piano? La bandería Sí Baño ¿Te ha visto el fondo derecha? Ya, jure No sé por qué lo escuché ahí Un ratón enchufado De hecho iba hasta cuchilla De lo cerca que lo escuché Guau Ah, por puta ¿Me ha visto el drone? ¿Esto lo está mirando? Yo Bueno, mira, salo tú Vale Ok De momento no veo nada ¿Tienen dos... este... Vigil? Eh, no lo sé De momento no veo nada ¡Uno terro, uno terro, uno terro! Joder, tío Me ha asomado otra vez, 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 tío ¿Qué? Sí, sí A mí me dio una rara también, eh No me lo creo, tío No me lo creo, tío Ventana, jugando ahora Está apiando pixel de ventana Este me mata Está alocado, tío Ventana de toro Va para garaje, eh Si se come Claymore Rematenlo, que es el dock Cien por cien va para garaje Hay Claymore ahí en la ventana No, ventana de toro otra vez Aquí tengo uno en amarilla Tú estás mirando para la IQ, tío Desde la ventana de toro ¿Tienes la cámara default? Eh, tal Sí, sí está rota Sí, sí está rota Pues te estabas mirando desde toro, tú Para allá abajo ¿Otra vez ventana? Está a la derecha en el ping 5 todavía Va para garaje ahora Está abriendo algo con la baliff Bueno, podemos brichear, eh Rata calma, espérate No hay nadie en la ventana De nuevo drone Como quieras Uno piano Piano Y el dock por garaje o toro Podéis brichear e intentar pegar un push rápido ahí por... Por brecha, eh Joder Acabo de puto dronear, Doc, tío Es increíble Es cojones Que sí, que sí Que yo te digo, tío Un abajo, eh Dos abajo, vaya Uno va a subir amarillas ¿Eh? ¿Miley Cyrus? Hostia I can make a play a Kimball Qué cojones Ya aunque entiendo que tú Yo que sé, a lo mejor está en modo code Haciendo el mismo vuelo y ha tenido tu mejor Modo code O sea, cheateando Sí Básicamente Están aquí en cara A ver Porque te cheaten aquí A ver, es molesto Pero sin más Pero que te cheaten en Warzone Eso tiene que ser Pegarte looteando en la otra punta del mapa Veinte minutos para que luego te mate un tío haciendo una peonza Cuando el círculo se cierra Tiene que ser horrible Vale Bueno, con cuidado Abrimos Tienen bandy, ¿no? Warden está en garage ahora Va a tirar C4 Está en la ventana, eh Sí, C4, C4 Vaya Espérate, pero ¿cómo desde la ventana ha ido, eh? Si no me matan Sigue la ventana Creo que no va a tirar este voto todavía Sigue la ventana, eh Muerto Buena Bridge up La ventana de aquí no está Voy, voy por allá Ventana dispara aquí la ventanita esta, eh De toro Está frío el garaje o qué? Sí, sí, sí De abajo, sí Cuidado, rotación La ventana, ventana de baño Buenísimo, tío Eh... Metí una baraja ahora Sí Encerrado derecha He echado el nota ese todo el rato haciendo... Ah, abre Por abajo de main Puchamos 5x1 en bomba, 5x1 en bomba, vamos Abrimos bridge ¿Le corto? ¿Le corto? Aquí en la terca corta, bueno ¿Voy a ir plantando? Tenemos info, vale Vale Nada, creí que había uno muerto, eh Creí que había espalmado ¿Por abajo? ¿Cómo por abajo? ¿Dónde abajo? ¿Qué pasa? Cristian, ¿cómo estás? Debajo de la brecha para que no le metan pepudio En el grupo de atletismo viene una chavalita de Gijón por la universidad que se vino aquí, ya sabes, nuevo objetivo, aunque son 5 años, 5 años menos, Elvis, cuidado con la legalidad, por favor te lo pido Aquí, aquí salen los rogues, por la ventana ¿Los rogues? ¿Entonces dónde lo tiro? Ponlo... aquí mismo, yo no sé O aquí detrás de la maceta Si, eran 10 segundos Pon una ahí arriba ¿Otro más? Si, pon dos Hay un drone por garaje No sé por dónde, pero hay un drone No lo rompí, creo Bomba localizada por el enemigo ¿Y el resto, cuando los tenga? ¿Dónde quieres que los ponga más primero? ¿Ventanas? Pues, ponlos por ahí por las ventanas de atrás de garaje Vale, vale Y alguno por toro Vale Tarda la vida en ponerse ahora, pero vale Vale Llega el tiro aquí Que yo ha la escopita Eeehh, pingny, pingny, tanta gente por pingny ¿Ya está? ¿Gua mai? Hola ¿Gua mai? ¡Gua mai! Ejejeje ¿Gua mai? A ver si te quieres quedar aquí va de guaso No, no, no Pingny lo dije, cabrones tío Mira el cámara ola Tengo aquí uno cerca, ¿eh? Uno piano ya Joder, tío Ventana grave, uno Está fuera de brecha Yo estoy cubriendo garaje ahora mismo Estaba aquí uno cerca, ¿eh? Cuidado Uno fuego Uno tiburón Detrás de la mesa Va a meter pepo de ash para abrir la pared Mete pepo de ash Uno ventana Claro, que ahí viene escalera ya de garaje Uno en garaje Uno en ventana y uno en escalera Sí, para el garaje vale exhausto Uno agachado ¿Podéis tirarle pica al de tiburón en el ping 2? Voy Está ahí detrás, cuidado, está ahí, ¿eh? Vale, este te lo ha tocado Si, copi, no sepa, un garaje Ah, un garaje Muerto, muerto ese garaje Queda uno garaje Cuidado que hay detrás, Bandi No te haga la pirulilla Voy a tirar el C4 desde abajo, ¿eh? Tengo el C4 Espérame la cámara, bro Ponte el C4 en el ping 5 Ping 5, amigo, ponlo ahí, ponlo ahí Ah, lo pongo Hay cámara, estática Sí, 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 tengo cámara Tengo cámara No asomes, no asomes ahí El otro iba por el garaje, eh, cuidado No, acá estática No, acá estática, acá estática No, acá estática No, acá estática No, acá estática No veo bien la calidad Cuarenta segundos Uno garaje, eh Eso es una putada Sí, escalera de garaje Dos diez de mis cabreos En tres segundos tengo cam Tocado escalera de garaje ¿Ha saltado? He escuchado aquí un sonidito No, no, está por ahí en la escalera Tiburón el otro, tiburón el otro Va a entrar por la puerta Esa, bandi, sí, sí Quédate detrás de la caja Ya que puse Ahora es que no está en escaleras, eh O está arriba o... Sí, está arriba Ventana y arriba Estaba... Escuché a la izquierda No sabías si estaba ya a la izquierda O qué Perdón de asumidos, hay un cepo ahí, tío Por la escalerita de mano, seguro Yo no reforce nada, eh Vengo Ahí La línea de baño, veis, chapa Esto no se refuerza Ninguna de las dos La de la izquierda O sea, la izquierda Espera La puerta de garaje está abierta No sé si la viste tú Piano Aquí a la izquierda Han roto la puerta Fuera de picnic, eh Puede ser ¿Es la escopeta? Ah Brecha en main Me pilló ¿Por qué estás jugando? Maestro Sora Isa Y Celsius ¿Verdad? Hay uno a uno de vida En el Thatcher Ya no Yo les dije que baneasen a Zami No que se no banean a Zami Que ya ni nos matan, eh Yo he hecho más ya Hoy en una ronda Que en toda la noche ayer Ha 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 ¡Suscríbete!